El precio del dólar se fue para abajo y la semana pasada me preguntaron Meiji, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Va a seguir bajando? ¿Ya no vale la pena ahorrar en dólares? ¿O es momento de comprar? Hoy veremos cuáles son las razones por las cuales el dólar está bajando y para esto tenemos un súper invitado, Julián, un analista de mercados que nos ayudará a entender toda la situación. Vamos a ver cómo las últimas noticias han incidido sobre el precio del dólar y cómo podríamos verlo a largo plazo. Sin embargo, me gustaría dejar claro que el precio del dólar se ve afectado por muchísimos factores y por tanto esto tan solo es un análisis, no es exacto ni tampoco es una predicción. Hay varias noticias que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y entre ellas están las nuevas alianzas entre mercados de China y Rusia que empiezan a negociar en otra moneda y por tanto el apetito por el dólar baja. La crisis de Silicon Valley, el precio del petróleo y el inicio de la moderación de las tasas de interés y además todas las reformas internas de Colombia. Todos estos factores inciden sobre el precio del dólar y por eso es que es tan difícil predecir cómo va a ser los movimientos de este activo. Pero veamos cuáles fueron las causas para que el dólar bajara. Los dejo con Julián. ¿Por qué el dólar estadounidense bajó en Colombia? ¿Podría resurgir? Todo va a depender prácticamente de la inflación en Estados Unidos. Al bajar la inflación en Estados Unidos se genera expectativa de que la Fed deje de ser agresiva y por ende compra de ríos. Pero recordemos el año pasado para entender esta dinámica. Este es el primer argumento, que la inflación bajó en Estados Unidos. El año pasado la inflación en Estados Unidos llegó al 9,1%. Lo que generó presiones en la Fed para atacar la inflación, porque es una de las funciones de los bancos centrales, atacar la inflación. Entonces comenzaron a subir tipos aumentando el costo del dinero. Por eso veíamos que el dólar frente al peso colombiano se disparaba y subía y subía porque veíamos una Fed muy agresiva, subiendo 75 puntos básicos cada reunión. Pero lo interesante comenzó en el último trimestre casi. Más o menos yo diría que desde octubre. En octubre comenzó prácticamente un rally en bolsa porque la inflación bajó interesante y esto generó una expectativa de que la Fed bajara el ritmo de subidas, lo cual pasó. En vez de subir 75 puntos básicos, pasaron a 50 puntos básicos y después a 25 puntos básicos. Entonces ese es el primer argumento y ustedes lo van a ver prácticamente cuando la inflación comenzó a bajar interesantemente en Estados Unidos. La bolsa comenzó a subir. Si la inflación resurge en Estados Unidos, veremos otra vez a una Fed agresiva. Lo más probable es que la inflación baje, pero esto prácticamente va a generar un impacto negativo. Prácticamente bajar la inflación es aterrizar la economía, generar una recesión económica y por eso vamos a ver, porque lo que se quiere es prácticamente enfriar la economía. Al subir tipos de interés, lo que se genera es que la gente ahorre, no consume y al no consumir, empresas se ven, digamos, mal. Pero esto es para bajar el precio de las cosas, nivelar oferta y demanda. Entonces si la gente está consumiendo y todo eso, pues es muy difícil atacar la inflación. Por eso vamos a ver que el desempleo es lo más probable que aumente en la gran mayoría de países. En Colombia, en Estados Unidos, y eso va a ser un periodo negativo, pero quizás de oportunidades a largo plazo. Entonces ese es el primer argumento. El segundo argumento es que el precio del petróleo subió en las últimas semanas. Por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, o un cartel, una mafia que manipula la oferta haciendo recortes de producción, lo cual es malo porque hizo que subiera el petróleo y eso prácticamente podría generar otras expresiones inflacionistas. Entonces lo que hizo la OPEP fue hacer un recorte de producción afectando la oferta, el precio del petróleo subió, lo cual ayuda a países exportadores de petróleo como es Colombia. Imagínense que Colombia, porque ingresan más dólares, porque sube el precio, pues ingresan más dólares. Imagínense que Colombia no exportara petróleo, el dólar estaría súper disparado y dio un efecto inflacionista muy fuerte. Ese es el segundo argumento, aunque ya estaba bajando. El tercer argumento es esta crisis bancaria, ¿no? De los pequeños bancos de Silicon Valley, aunque también hubo grandes por allá en Europa, Credit Suisse, que lo hablamos en un video quizás. Y fue eso, ¿no? Digamos que para que la FED baje tipo de interés, tiene que haber una crisis financiera o que el empleo suba demasiado alto. Esa va a ser una señal para una tendencia bajista en el dólar. Que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumente fuertemente es para vender dólar. Ahí se vería la FED obligada otra vez a bajar tipos. Pero quedamos un dato fuerte, ¿no? Porque la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3,5%, está en pleno empleo. Ese es el segundo argumento. El tercero, la crisis de los bancos, porque prácticamente generó que la FED aumentara el balance y se generó una expectativa de que iban a bajar tipos de interés por ese riesgo de crisis financiera. Pero a la final se controló muy bien. Ahora vamos a verlo en la estructura del precio, ¿no? Que prácticamente lo que hablamos, los argumentos, todo eso se ve reflejado en el precio. Entonces, si ustedes ven, este es dólar frente al peso colombiano. Aquí llegó en noviembre 22 a 5.120 aproximadamente. Y a medida de que la FED comenzó a bajar el ritmo de subidas, y también que la inflación comenzó a bajar interesante, en diciembre salió un buen dato, el dólar comenzó a bajar. Este, digamos, este impulso bajista que se dio acá, pues fue un cóctel de precio del petróleo subiendo y que la inflación llegó al 5% en Estados Unidos. Digamos que esa inflación en Estados Unidos que llega al 5% también fue muy ayudado por el precio del petróleo. Y eso a mí es lo que me preocupa y que podría resurgir otra vez el dólar. Digamos que el petróleo llegó a niveles mínimos de este año. Y son mínimos para este año, porque los del año pasado no los vamos a ver. Llegó como a 65 dólares el WTI. Esto generó prácticamente menor presión inflacionista en Estados Unidos, pero después subió a 85, 83. Entonces vamos a ver qué pasa, pero ya estaba corrigiendo un poco. Ahí es una pelea entre oferta y demanda, que yo lo veo como bancos centrales oprimiendo a la demanda y la OPEP afectando la oferta. Entonces, ¿cuál es como mi proyección? Ahorita, digamos que aquí chocó con una zona de soporte que normalmente cuando el precio llega a una zona de soporte tiene rebotes técnicos, estructurales. Y posiblemente sí, el dólar podría resurgir otra vez a niveles de los 4.800 aproximadamente. ¿Cuál sería la señal que yo les digo? Uf, muy interesante para vender dólar. Que el desempleo en Estados Unidos baje fuertemente. O una crisis financiera. Y entraríamos quizás ya después en un ciclo bajista en el dólar. El dólar no lo veo interesante. O sea, en el corto plazo puede haber mucho ruido, puede otra vez volver a subir, todo eso. Pero en el largo plazo podríamos entrar a un ciclo bajista. Porque prácticamente, después de esta recesión, ¿cierto? Que nos están induciendo y vendiendo en redes, en noticias, recesión. Todos los días salen noticias de recesión. Tienen que volver a bajar tipos para reactivar la economía cuando el empleo esté, digamos, muy alto porque habrá protestas sociales. Entonces, lo más probable es que se vean obligados a bajar tipos de interés para no generar una crisis o una gran depresión. Y esa será la oportunidad en donde podría entrar otra vez un ciclo de materias primas al cista muy bueno para el peso colombiano. Y a largo plazo, yo creo que por ahí en dos o tres años, dólar a 3.500 o hasta 3.000 pesos. Bueno, dólar a 3.500 sería un sueño para todos. Muchas gracias, Juli. Y por otro lado, hay otro factor y es un factor interno de Colombia y estamos hablando de las reformas que se piensan hacer dentro del país. Y es que hay mucho miedo alrededor de todas esas temáticas. Julián mencionó, por ejemplo, la importancia de que Colombia siga exportando petróleo y cómo esto podría llegar a afectar a la devaluación del peso. Entonces, para que tengamos una conclusión más certera, debemos tener en cuenta también la parte interna y la parte externa que menciona Julián. Ahora, ¿qué si debemos comprar o vender? Pues eso depende mucho de la proyección de la inversión de cada persona. Si es un ahorro que va a muy largo plazo, pues yo opino que deberíamos comprar cada vez que está bajando el dólar. Eso sí, no comprar de un solo monto, sino dividir nuestro capital en pequeños montos e ir invirtiendo de a poco. Y por el otro lado, si se está proyectando una inversión a corto o mediano plazo, ya tocaría aprovechar los rebotes del mercado. Emprendedores, si les gustó que Julián viniera a nuestro canal para explicarnos mucho más sobre los mercados, déjenmelo saber en los comentarios a ver si él se anima a seguir haciendo videos con nosotros. Por ahora, emprendedores, los voy a dejar con dos videos recomendados. Mi nombre es Meiji y como siempre, no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao.